¡Ey! Muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? Soy MisterCrew10 y estamos por aquí de vuelta por el canal, el nuevo vídeo de Fortnite Hoy os traigo un vídeo muy especial en el cual os voy a decir que estamos ahora mismo en directo por Twitch, ¿vale? Básicamente es un vídeo anunciando que estoy en directo porque va a empezar justamente a 6 de la tarde La primera jornada del FallSkidMe, ya sabéis, el torneo donde se juegan 10 millones de dólares Y nada, la primera jornada es de duos, estaremos de dúo con OliGamers, ¿vale? Me ha elegido a mí, era capitán de un equipo de la liga y pues me ha elegido a mí para ser su dúo Así que estaremos por allá con Oli haciendo ahí las partidas del FallSkidMe y nada gente, espero que os paséis por ahí, ¿vale? Os voy a dejar, ya digo, una partida de 10 minutos aquí en vídeo por si queréis verla luego Es una partida ganada en PC con bastantes kills, ¿vale? Con mando, por si queréis verla luego más tarde No puedo hacer un vídeo muy corto de un minuto simplemente anunciando el directo porque si no YouTube me canea, ¿vale? Me meto en strike ahí dos potentes así que os voy a dejar un vídeo de 10 minutillos con toda la partida de PC Y nada, simplemente deciros eso, que tenéis el link en la descripción, ¿vale? De Twitch porque estaremos en directo justamente ahora mismo Así que nada gente, nos vemos en el próximo vídeo y nada, dejar un likeazo que os agradezco un montón Y pasaros todo el mundo porque hoy necesito todo el apoyo de todos vosotros, ¿vale? Nos vemos gente, chao, chao Pero no hay nadie en el centro, ¿no? Sí, 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 sí No sé por qué va así, ¿vale? No sé por qué va así No, no, no. Espero que lo hayáis podido apreciar. No, no, no. Harán más semanas del Summer, no solo esto. La traer del fan. Toma un tirón, tío. Es que qué cojones. ¡Vamos! 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 Ahora mismo... ¡Vamos! ¡Vamos! Supongo el streaming a las 5, supongo. ¿Es a mí? No, no. What? ¡Vamos! 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 Ahora va muy bien ahora, eh. Ahora mirad, mirad, mirad los FPS. Mirad ahora los FPS. ¿Lo veis como no bajan casi nada de 144? ¿Lo veis como se quedan 130 y 144 constantes a muerte? Ahora mismo va de lujo ahora mismo. O sea, si va así, tío, de lujo. Sería la clave tío. O sea, si va así, perfecto. Perfecto, tío. Como podéis ver, ahora mismo 144 constantes. Va bajando obviamente, porque, yo que sé, porque, mira, porque me voy moviendo y voy moviendo la cámara y todo el tema, pero ahora mismo va de lujo, tío. Ojalá vaya así, tío. ¡Por favor! Que voy a seguir el torneo, tío, please. Quiero que vaya así, tío. Lleva un buen rato sin darme ningún tirón, ¿eh? Y eso me gusta. Lleva como 5 minutillos sin bajar de 130, tal cual, tal cual. O sea, lleva un buen rato bastante bien. ¿Qué tarjeta gráfica y procesador tienes? Tengo la 1070 de gráfica y procesador un i5, si no me equivoco. O sea, tengo mejor tarjeta gráfica que procesador. A lo mejor eso es malo, ¿no? Tendría que tener, a lo mejor, un procesador mejor que la tarjeta gráfica o algo así. No sé, la verdad. El torneo es desde casa. Las primeras rondas, sí. La última ronda es en California. Lo que pasa es que creo que si quieres ir a California te tienes que pagar tu mismo el viaje. Entonces, no lo sé. Si iré ahí. No sé si irá, no sé si participaré en la última ronda, la verdad. Lleva mucho tiempo jugando en PC con mando. Es lo mismo, ¿verdad? Jugar en PC con mando o jugar en Play con mando es lo mismo. Incluso se juega mejor, yo creo, que en PC con mando que en Play. Porque en Play si construyen muy rápido, se laguea el juego a muerte. Aquí en PC si construyen muy rápido no se laguea nada. Eso mola mucho. Mola mucho mejor. Me voy a dar el sorbete. No. Me voy a quitar nada. Es 5 de vida. 5. En Play no hay 144 versiones, ¿no? O sí. Eh... Creo que no. Creo que no. Editas... Eh... ¿Estás jugando con mando y teclado? Eh... No, estoy jugando con mando. A ver, si quiero puedo ponerme el ratón, ¿sabes? Pero... No sé dónde ir. O sea, yo no sé jugar con ratón y teclado, así que... No, por este tío. Hay un tío por ahí. Creo que no ha oído la pelea esta. O sea, yo no sé jugar con ratón y teclado. O sea, yo no sé jugar con ratón y teclado. Si, espero que vaya así en el... En el... En el... En el torneo. Me he quedo sin voz. Eh... Me voy a tomar esto. ¿Por qué estoy sin voz, tío? ¿Qué WTF? Se me oí la voz. Se fue. A la... A la... A la verga. Dame esto. No estoy contando Los nervios del torneo No lo estoy contando A ver, yo nunca me he puesto nervioso En los torneos oficiales Y tal Siempre he estado súper concentrado Pero claro No sé, no sé, la verdad No sé cómo estaré Espero que no me ponga nervioso Y todas estas cosas Porque es un torneo súper tocho ¿Sabes? Claro, es el torneo a las seis Porque el torneo es una privada Sí, el torneo es una privada Y todo el mundo son buenos Bueno, a ver Todo el mundo son unos invitados, ¿no? De... O son youtubers y tal O son gente buena ¿Usas clau? No No utilizo clau Ups Me precipité Ahí arriba hay uno, ¿no? ¿Juegas solo o no? Juego en dúo Ahora con Oli Empezaré sobre las cinco Por ahí Empezaré directo Jugando con él Ahí un poquillo Para practicar A las cinco o antes No sé, después de comer Supongo No sé, después de comer Me ha aparecido uno ahí Que o están metiéndose Una campeada enorme O no Bueno, ahí puede haber alguien, ¿no? Ok Ahí supongo que va a haber alguien A ver Acordarse el fallskin Y a las seis Empieza el torneo Aquí tiene que haber alguien Madre de la muerte El monso Chaval Vale Tenemos otro ahí al final No tengo nada para ir A por la gente, tío Ni camas Ni lanzaderas Ni nada RIP Peperonis Quiero camas o algo Eh, buenas, Lucas Un saludo ¿Cómo estamos? Hay uno ¿Y por ahí? ¿Y el otro? Vale, ahí está Ahí lo veo Las salas son demasiado grandes Eh, sí A ver, no llevaré esta skin seguramente O si la llevo La llevaré si la asalan, seguro Porque las salas son muy, muy grandes Y el paracaídas tampoco lo llevaré Porque hace mucho ruido Y se ve muchísimo ¿Estás jugando en PC con mando? Eh, sí Yes Pi, 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 pi Está aguantado por nada ¿No es esto? Para abajo Uno para abajo Eh, claro No lo puedo creer Este tío me estaba mareando Vale El último está ahí El último está ahí Debería llevarme algo de aquí Esto Vale Vale Vale, vamos bien Yo creo No es que a solo S Quiero ver si tiene cama elástica alguno Vale, tiene cama El cadáver del otro Supongo que no tendrá nada ya Vale Va a subir a Buah Buena partida gente 14 kills Va bastante bien No va del todo fluido Al final de la partida Pues he notado un poco mal Pero supongo que será eso Porque será un final de partida Pero Va bien, va bien Va mucho mejor que antes Un minuto Un minuto Februane